Escucha amigo, es que quiero presentarte Al que vino a predicar este evangelio aquí a la tierra Fue Jesucristo y el ahora quiere darte Para tu alma salvación y vida eterna Si estas enfermo el aquí puede sanarte Si estas cansado el puede llevar tus cargas Que esta esperando es que vengas y hagas parte De este pueblo que le adora y que le ama Hay salvación para todo aquel que quiera Yo estoy seguro si Jesús se encuentra aquí Si estas sintiendo en medio de esta alabanza Su pueblo canta y el así se hace sentir Si estas sintiendo en medio de esta alabanza Su pueblo canta y el así se hace sentir Música En su nombre se sujetan los demonios Es un nombre que se sanan los enfermos Es que Cristo es que el hombre lo tiene todo Resucita a aquellos que se están muriendo Sana a ciego, paralítico y leprosos Todos aquellos que quieran la sanidad Pero amigo lo que más quiero decirte Es que Cristo a ti te quiere salvar Hay salvación para todo aquel que quiera Yo estoy seguro si Jesús se encuentra aquí Si estas sintiendo en medio de esta alabanza Su pueblo canta y el así se hace sentir Si estas sintiendo en medio de esta alabanza Su pueblo canta y el así se hace sentir Su pueblo canta y el así se hace sentir Su pueblo canta y el así se hace sentir Siento en medio de esta alabanza proceeding conmanyol Tal vez más Quiero la coordinación Se trata de que el tipo taquema Como dec agriculte Ar Bueno Porque el tipo taquema Siento